Bueno amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy venimos con tres noticias super interesantes de la compañía que tanto hablamos aquí en el canal de Xiaomi. Y es que dos noticias son buenas y una es no tan buena. Y vamos a empezar con esta noticia que no es tan buena. Y es que el crecimiento de Xiaomi se ha visto detenido y ha caído todavía un poco por debajo de Samsung. Es que en este país Xiaomi estaba puntero, tenía el primer lugar. Sin embargo, ha caído al segundo lugar por debajo de Samsung. ¿Quieres saber en qué país? Es un país bastante importante para la compañía. Y antes de ingresar a esa noticia vamos a hablar también de dos más. La primera es que la serie de Xiaomi Redmi Note 12 se está vendiendo super super bien. Y es que ha llegado a números bastante grandes. Vendiendo hasta 3 mil millones en la serie Redmi Note 12. ¿Quieres saber de qué se trata? Espérate que ahorita vamos a detallar más en esta noticia. Y para terminar, Lei Jun, el CEO de Xiaomi, ha anunciado en su cuenta oficial de Twitter que la serie Xiaomi 12T se ha vendido mucho más de lo esperado. Así que vamos a detallar más en estas noticias. E iniciamos hablando de la primera noticia y es que Xiaomi ha caído por debajo de Samsung. Y no solo al segundo lugar, sino ha bajado hasta el tercer lugar e incluso ha empatado junto con el cuarto lugar. ¿De qué país? Estamos hablando de un país bastante conocido en el mercado también de la tecnología como es India. Y es que en este país Xiaomi había sido el primer lugar desde el 2018 hasta el 2020. Sin embargo, en el último cuarto del año ha perdido esta posición cayendo por debajo de Samsung y también por debajo de Vivo. Al parecer esta compañía china Vivo también ha empezado a surgir bastante y ya se está dejando ver en varios países latinoamericanos. Trayendo dispositivos bastante interesantes y con prestaciones también bastante buenas. Entonces podemos ver que Xiaomi sí ha caído por debajo de Samsung. Samsung ha subido hasta un 21% del mercado. Luego tenemos a la compañía de Vivo con un 20% del mercado. Y después de estas dos llega Xiaomi con un 17% pero empatado también con Oppo que ocupa también un 17% del mercado en India. Así que ojito, Xiaomi está empezando a caer. Samsung nuevamente está teniendo los primeros lugares del mercado global. Y vamos a ver si es que ha llegado para quedarse sobre todo en este mercado indiano. Sin embargo, recordemos que esto ocurrió el último cuarto de año del 2022 según la empresa de Canalys. Sin embargo, vamos con las dos buenas noticias también acerca de Xiaomi. Y es que en este mismo mercado indiano, Xiaomi ha iniciado el 2023 con muy buenas ventas. Y es que ahora está mostrando también un récord de ventas que ha tenido con la serie Redmi Note 12. Y es que el Redmi Note 12 ya ha sido lanzado en India. Después de su lanzamiento en China, parece que India ha sido uno de los primeros mercados. Si es que no, el primer mercado después de China en lanzar la serie Redmi Note 12. Ya que todavía no se presenta en mercados europeos ni tampoco en mercados latinoamericanos. Y es que ha llegado a vender más de 3 mil millones en la serie Redmi Note 12. Pero no chicos, no hablamos de dispositivos, sino que hablamos de capital, de inversión, de dinero. Y es que ha podido recaudar en ventas más de 3 mil millones en mucho menos de una semana. Ya que esta contabilidad es desde el 11 de enero hasta el 15 de enero. Pudiendo vender más de 3 mil millones en rupias en la moneda indiana. Esto traducido en dólares serían aproximadamente 37 millones de dólares en menos de una semana vendiendo la serie Redmi Note 12. Y es que en el Twitter oficial de Redmi India ellos han publicado más de 300 crores. ¿Qué es un crore? Un crore son 10 millones. Y entonces si multiplicamos 10 millones por 300 serían más de 3 mil millones en rupias. Recordemos que en dólares son más de 37 millones en venta del Redmi Note 12 Series. Parece que esta serie del Redmi Note 12 ha pegado bastante en este mercado indiano. Y esperemos que ocupe nuevamente el primer o segundo lugar en India. Ya que en el último cuarto del año había caído hasta el tercer y casi cuarto lugar en este mercado. Y ahora vamos con la última noticia y es acerca de la serie Redmi Note 12 Pro. Y es que Lei Jun, el CEO de la compañía de Xiaomi, ha hecho un Twitter donde escribe lo siguiente. Que acaban de vender mucho más de lo esperado en la serie de Xiaomi 12T. Y es que parece que este tipo de ventas ellos lo tenían planeado en un año. Y en mucho menos de un año han vendido ya todo lo que tenían planeado en ese lapso de tiempo. Y es que podemos ver que esta serie compuesta por dos dispositivos. El Xiaomi 12T con un procesador de Dimensity, el 8100. Y el Xiaomi 12T Pro con el Snapdragon 8 más generación 1. Parece que han sido un récord de venta. Incluso yo estoy utilizando todavía este Xiaomi 12T Pro. Y es realmente un muy buen teléfono. Súper recomendado. Una carga súper rápida de 120 watts. Que una vez que pruebas esta velocidad de carga no vas a querer dejarla. Está siendo un récord de ventas. Y además recordemos que también ha sacado una edición especial con una tonalidad verde. Que lo hace ver también bastante auténtico. Entonces terminamos con esta buena noticia para Xiaomi. Y esperemos que recupere nuevamente ese primer lugar. Ya que lo que se ve en otros mercados puede también verse reflejado en nuestros mercados. Que Xiaomi cayó. Pero que nuevamente con este número 12 que parece que le trae suerte a Xiaomi. Está volviendo a crecer. Y conmigo ha sido todo por las noticias. No olvides de seguirme en Instagram. Dale manito arriba a este video si te gustó. Y suscríbete en el canal. Y no olvides de activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que estoy subiendo un video. Conmigo será hasta la próxima. Recuerda, soy Farsabala. Chao, chao.